En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que ha venido, que viene y que vendrá, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas María partió y fue sin demor a un pueblo de la montaña de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esto oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Nos unimos al saludo gozoso de Isabel, quien felicita a la Virgen que ha sido bendecida entre todas las criaturas y es feliz por haber creído. Sin duda, la dicha de María es exultante y nos anima a esperar con gozo, con esa actitud realmente de una aventuranza el misterio de la encarnación del Hijo de Dios y al próximo. Y cuando viene a visitarnos, cuando en el vientre de María palpita ya la vida con mayúscula, hemos de decir con Isabel quién somos nosotros para que la madre de Dios y el propio Hijo de Dios que va creciendo en su vientre nos visiten. Agradezcamos particularmente esta visita de Dios ya inminente en el niño del pesebre, en el Emanuel, que viene a salvarnos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios con nosotros, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.